I don't wanna be alone Spent too much time by myself So many things that I still don't know It's time for me to move on I want you right here Hi mochitas y mochidos, hoy les voy a hacer una reseña de los productos nuevos que me han llegado de color pop Así que espero que si sea de su agrado, si les gusta la idea y quieren ver pues que productos son Sigan viendo el video Y niñas me vino esta cajita de aquí que yo la pues la puse al revés porque realmente viene con la parte de aquí Que ven en esta parte de aquí que no es esto, esto viene por dentro Solo que yo lo volteo la cajita porque de ahí la guardo y la pongo de adorno por ahí Así que bueno me viene en esta caja y dentro están los productos chicas Estos de aquí vamos a utilizar hoy Así que bueno chicas mediante yo voy haciendo el tutorial les voy a estar enseñando los productos Pero primero les voy a enseñar la paleta que está súper bella Y también les voy a decir que tienen código de descuento que es 5 Cristina Que se lo voy a estar dejando en pantalla También les voy a estar dejando el indirecto de la tienda de color pop En la cajita de información así que vayan a checar si es que les gustan los productos A mi me han súper encantado realmente Bueno el primer producto que les voy a enseñar es esta cajita de aquí Pues que es de la paletita Que realmente me encantó los tonos que trae Así que esta de aquí es la cajita Bueno la paleta aquí de acá Y viene con su protector de pues ya ven De las sombras Un plastiquito Y viene así Y estos son los colores Están muy muy bonitos la verdad me encantaron los colores que trae Hoy yo creo que vamos a utilizar algo verde Ese verde oscuro que me está diciendo Agárrame, agárrame Utilízame Y bueno Así que bueno vamos a ver la pigmentación de los tonos Se los voy a estar colocando en mi mano Voy a estar colocando ahí mi brazo Y poco a poco lo voy a ir poniendo Este es el tono Wow amarillo Está súper pigmentado Me encanta Luego es Uh el verde Wow me encantó La verdad es que trae muy buena pigmentación chicas Ese es el otro tono verde Wow wow me encanta Y vamos a probar el color vinito Wow chicas de veras está muy pigmentada la paleta Vamos a ver que tal pues A ver que tal se deja difuminar A ver si no son tan pues difíciles de difuminar chicas Estos son los cuatro colores que voy a probar Y luego voy a estar pues ya Ya ven que están pigmentados Ahora solo falta probarlo en nuestros ojitos Así que bueno vamos a empezar con el video Estoy utilizando este base para sombras de Jassy Les voy a dejar el código de descuento aquí abajito Y también el link directo de su tienda En la cajita de información Chequen muy bien en la parte de abajo Que ahí están todos los links de tienda Que yo siempre utilizo más sus productos Así que bueno Este color es en el tono neutral Y bueno yo lo ando difuminando muy bien Con la brochita Todo súper 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 bien Ahora vamos a utilizar pues los tonos de la paleta A ver que tal están Voy a utilizar tres tonos Para este look que estoy pensando en hacer Pues bueno voy a estar utilizando Este verde de aquí oscuro Ok niñas ese tono lo voy a estar colocando Al principio de mi ojo Aquí aquí Poquito a poquito Vamos con cuidado Y estoy utilizando Y estoy utilizando la brochita de Jassy Cosmetics Así que Vámonos a colocar todo súper bien Como pueden ver tiene muy buena pigmentación Ok chiquitas Bueno Yo lo voy a colocar solamente el verde Hasta ahí porque aquí voy a poner otro color Voy a utilizar dos tonos Entonces ahora voy a estar difuminando este lado Y colocando También de la misma forma El verdecito La pigmentación está fabulosa La verdad me encanta Apenas nomás a toquecitos lo pongo Y ya pigmenta súper bien Así que Necesito ¿Saben cómo qué? Algo para poner aquí la paletita Y yo solamente así Y no estar mirando abajo Voy a ver qué hago para Para sentirme más cómoda grabando Bueno chicas Entonces más o menos hasta ahí Ahora voy a poner el siguiente color Ahora voy a estar aplicando Este tono vino de aquí Porque creo que Este color y este color Y este color Bueno creo que voy a utilizar Porque se miran súper bellos Así que voy a utilizar este Para colocar ese tono Voy a utilizar la brocha de dos color La número 07 En la cajita de información También les voy a estar dejando El indirecto de su tienda Y en pantalla El código de descuento Y también en la cajita de información Así que bueno Vámonos a empezar a colocar Aquí antes de colocar el rojo Voy a difuminar chicas Y ¿Qué les digo chicas? Me encanta Soy amante Y enamorada de los productos de color pop Están súper bellos Listo Así más o menos Ahora con mi rojito Y voy a estar colocando Aquí mi rojito chicas Poquito Poquito Va a ser nuestra sombra De profundidad Creo yo A ver aguanten Voy a estar colocándolo Acá encima De lo que es el verde Y jalando Ya que después Yo voy a limpiar Esta zona Así que Vámonos a colocar Chicas Bueno Voy a colocar el rojo Más o menos Hasta por aquí Voy a tratar De difuminar Un poquitín Ahora voy a limpiar Esta brocha Para poder difuminar Lo que es el rojo Hacia arriba Para que sea Nuestra sombra de transición A la vez Bueno Ahora regresamos Y vamos a estar Difuminando Aquí súper bien Poquito a poquito Hacia arriba Sin apretar la brocha Traten de hacer Todo lo posible Para no apretar Mucho su brocha Niñas Ok Bueno Así más o menos No se preocupen Si queda marcado ahí Porque vamos a colocar Otra cosilla ¿No? Entonces aquí Poquito a poquito Voy a tratar De eliminar Esa raya Igual no importa mucho Porque como voy a hacer El corte Pues no Pero si la sombra De transición Traten de difuminar Súper bien Para que Ya que eso va a ser Como nuestro Nuestra parte principal Donde nuestro maquillaje Va a quedar bien Bueno Ahora voy a venir Con esto Este Desmaquillante Y voy a estar Limpiando La verdad que Cuando tienen las sombras Así súper pigmentadas No les aconsejo Lo que es Poner corrector Encima Solamente Porque el corrector Se va a mezclar Mucho con la sombra Y les va a salir Un corrector Pues casi Al color De la sombra Y pues el tono Que ponga Encima de ese Corrector Pues no va a agarrar Tan bien Como quisiera Así que No les aconsejo Por eso Primero Limpien esa zona Para que así El próximo color Que coloquen Pues Agarre Súper pigmentado Y muy bonito Ok Bueno Voy a A limpiar Toda esta Parte Así O sea Limpio Más o menos No tienen que ser Tan perfecto Pues más o menos Ya con el corrector Después lo pueden ir Arreglando Poquito a poquito Y bueno Una vez que ya hemos Limpiado Vamos a colocar Un boquitín De corrector Ahí niñas En el párpado Y con una brocha Plana Así sintética Voy a estar Llevándolo Y tratando de hacerlo Emparejar aquí Con mucho cuidado Así Poco a poco Ahora vamos a estar Difuminando Todo el corrector Niñas Para que así Se haga Súper Se ponga Súper sequito Y así Poder colocar La siguiente Sombrita Voy a hacerme Este ojo Y regreso Chiquitas Voy a estar Utilizando Este amarillito De aquí Niñas Niñas Bueno Entonces Este amarillito Súper precioso Voy a estar Colocándolo Aquí En la parte Del comienzo De mi ojo Como pueden ver Dejando Un pequeño Espacio En el medio Chicas Ahora voy a estar Colocando En esta zona Dejando Como les dije Un espacio De esta manera Así Tiene muy buena Pigmentación El amarillo Está perrón Bueno Todas las sombras Están súper Pigmentadas Está Como para Decir Wow Y listo Bueno Como pueden ver Así Chiquitas Bueno Saben que Voy a estar Colocándolo Más o menos Aquí Difuminando En el medio Listo Y ahí ya lo vamos A dejar Voy a estar Utilizando Este dorado Que está Súper Súper Bello Niñas Y ese doradito Lo voy a estar Colocando En medio Chiquitas Así Tiene que ser Una brocha Que sea Este Peludita Y ahí poquito A poquito Lo van a ir Acomodando Con una brochita Plana Y voy a acomodar Lo que no agarro Muy bien Con la brocha Peludita Ok A rellenar Entonces ahí Vamos a estar Rellenando Todos los lados De doradito Ahí el dorado Está bien Precioso Y bueno Ya quedaría Más o menos Así Voy a estar Cogiendo El desmaquillante Y voy a limpiar Aquí Así De esta manera Y bueno Ya quedarían Así los ojos Pero como lo veo Un poquito Pues No sé Simplecito El maquillaje Diría yo Voy a estar Delineando De aquí A aquí Niñas Vamos a ver Qué tal queda Porque Pues también No sé Así Nada más Solamente La esquina Ok Y la vamos A pintar Y chicas Ahí ya Una vez que Está delineado Voy a estar Delineando Con este Pequeño Brillo De aquí Que compré En aliexpress Que está Sale Muy bueno Está un dólar Y pinta Súper bien La verdad Seca mate Así que bueno Eso es lo que importa Está económico Y es muy bueno Voy a estar Colocando Ese brillito Aquí en la parte De aquí encima Y en la parte De abajo Que es Donde está Nuestro Delineado Bueno Encima Del delineado Niñas De esta manera Poquito a poquito Mucho menos Para que quede Algo así Ok Niñas Bueno Ahora voy a estar Utilizando El primer De Yassie Y voy a estar Distribuyéndolo En toda Esta parte Aquí En mi nariz A los costaditos Aquí En un cachetito Aquí Por aquí Para tapar Pues todos Nuestros Poros Y por ahí Tenemos Entonces Ok Bueno Ahora si Vamos a estar Colocando Nuestra base Y difuminándolo Súper Bien Chicas Por aquí Por aquí Con una esponjita O puede ser Con una brocha Depende Que les guste Usar A ustedes Yo prefiero Mi esponja Vamos a estar Aplicando Corrector Este de aquí Es el de Otsuo El número Uno Niñas A este lado A los costados Y en medio De esta manera Y listo Ahora vamos a difuminar Ya todo difuminado El corrector No se olvide Difuminar En las partes De los costados Para que todo Este bien Ahora vamos a sellar Nuestro Nuestra base Y corrector Con polvo Translúcido Voy a colocar Polvo A los costados Luego voy a sellar Todo súper bien Ya el rostro Por aquí Por aquí A toquecitos Para que el contorno No nos salga Manchones Chiquitas Y no se nos haga feo Y Pues Ni difícil Al difuminarlo Ok Bueno Así Ahora Vámonos a hacer La parte de abajo De nuestros ojos Inferior de mi ojo Voy a estar colocando Este mismo color Aquí abajito Difuminándolo Súper bien Realmente Me encantaron La combinación Y las sombras Chicas Está muy muy bonito Voy a estar utilizando Este color de aquí Chicas En esta colección Vino Tres lápices De ojo Chicas Así que Estos tres lápices De ojo Un amarillo Un marrón Y un verde Chicas Ahora En este look Voy a utilizar El amarillo Chicas Pero antes Les voy a hacer Las muestras El tono verde Es este tono De aquí Vean que hermoso Y lo bueno Es que son Súper suavecitos Niñas Se deslizan Muy muy fácil Me han encantado Bien suavecitos Y el último Es un marrón Como pueden ver Se deslizan Súper rápido Y pintan Muy muy bien Este look Voy a estar utilizando Lo que es El amarillo Chicas Aquí En la línea Del agua Así que Vámonos A pintar Aquí voy a estar Colocando Una sombra Que bueno Es tan bonita Que voy a ponerla Como iluminador Para iluminar Esta zona De aquí De mi ojo Ahorita les muestro Cuál Realmente me encantó Como se ve Puse estas dos sombras De aquí Que están Súper Súper Perronas Son satinadas Y la verdad Es que me encantan Viene con la tapita Así Y tiene un dibujo Como de honguito Aquí Bueno Un honguito Ahí Y bueno Este tono De aquí Es Bueno Ahí pueden leer Su nombre Chicas Ahí se los pongo Es el medio El cobre Ese de ahí Es su nombre Y este tono De aquí Que es el Más Clarito Es El nombre Que trae Ahí Aparte de esos De ahí Vino Dos más Que son Estos tonos De aquí Niñas Están súper Bellos También Que ahorita Les voy a Encerrar Estos son Los tonos Este de aquí Es medio Tornasolado Como pueden ver Y este de aquí Si es Claro Solamente Este de aquí El claro El nombre Es ese de ahí Y la pigmentación Que trae Es así Es bajita Este de aquí Que es medio verdoso Entre cobre Y algo así Es el nombre Que trae Ahí Y el tono Es así Es como más Dorado Tornasolado Así Chicas y niñas Voy a estar Colocándome Ya haciéndome El contorno Por aquí Vámonos A difuminar Súper bien Por aquí Corito pescadito No se olviden Para el contorno Luego un poquito Aquí en la papadita Para que no se nos vea Luego un poco Aquí en la frente Para no ver Los frentonas Ok chicas De rubor Voy a estar utilizando Esta paletita Aquí Y el tono Es palatial Este tono Palatial Así que No olviden Sonreír Y luego colocárselo Poquito a poquito Lo van difuminando Y Y ahí quedamos Ya Bien Coloridas Estar tomando El iluminador De color Pop Así que me encanta Este de aquí No sé dónde Lo puse El otro Que tenía Como este El tono Lo voy a estar colocando Aquí Encima De su Pómulo Niñas Todo súper bien Por aquí también Y un poquito Abajito Listo Por aquí también También vamos a estar Colocando un poquito De iluminador En el hueso Chicas No podemos Olvidarnos Viendo un poquito De iluminador Y voy a estar Colocando en la puntita De mi nariz Difuminándolo Luego En el centro De mi nariz Chicas Y también Hacen lo mismo Difumina Las que voy a utilizar Son las de Yassi Niñas Son Los ángeles Ok Niñas Estamos acomodando Aquí Las pestañitas Con la pinza Chicas De esta colección Vino dos labiales Así que vamos a ver Cuáles Vino estos dos labiales Son glosses Si no me equivoco Los dos Si son gloss Así que Vamos a ver Este de aquí Ya Este gloss De aquí Se llama Glacier Chicas Ahorita les muestro Esta Ok No se si puedan ver Yo creo que Si Ahí está Siguiente Es este de aquí Que es como Un Rosita Palo Un gloss Rosita Palo Está bien bello Y este de aquí Es Ahí trae el nombre Chicas Will Flower Algo así Bueno Más o menos Tipo Como yo no tengo Unos labios Súper grandes Y ponerme un gloss Nomás se van a ver Muy pequeños Así que Voy a estar Delineando mi labio Con esta Delineador de labios De la marca Essence Ok Entonces Ese tonito Voy a estar Delineando Mis labios De este modo Y ahí voy a estar Utilizando Este de aquí El gloss Que es el Este Will Flower Will Flower Este de aquí Ah Pues es un Bajito Es de bajito Un rosa Bajito Ok Entonces Lo voy a estar Colocando En toda esta Parte Voy a procurar No colocar Tanto Para que no Este tan Pegajoso Ok Con una sacada De gloss Ya Eso es Suficiente Chicas Ok Aquí Voy a limpiar Un poco Que no me gusta Que en esta parte Este muy Pues muy Muy concentrado El gloss Y que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Este de aquí Es el resultado De este look Con los productos De color pop Realmente a mi Me han super Encantado Los glosses Están super Bonitos La verdad Es que tanto Que envían gloss Ya hasta Me estoy acostumbrando A pues a verme Con un gloss Y no sé Pues no lo siento Raro Y bueno La verdad Es que ya Me están gustando También La verdad Es que para Labios chiquitos Como que lo hace Ver un poco Más grande Así que Les aconsejo Mucho Los glosses Si es que Tienen labios finos Pero eso sí Utilicen Un delineador De labios Para que Luego vuelvan Un poquito Más durecito Los productos De color pop Les voy a estar Dejando en la Cajita de información Por si algún Producto Les ha llamado La atención Puedan ir a Checar Su página Chicas Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también Compartir este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón También No se olviden De activar Su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube Les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial De maquillaje Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver Este video Hasta este punto Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!